¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal de El Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas, análisis de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2108 de ProGol Revancha y también les mostraré mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad donde vienen encuentros de la Liga MX, de la Supercopa, de España, de partidos de Italia, de Alemania, de Portugal y de la Premier League, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va y los resultados todavía no han salido oficialmente ya nada más queda un encuentro por definirse que es el de Tigre Santos hasta el momento pues nada más llevamos 7 aciertos y en revancha nada más logré 5 ni modo suerte para la próxima, espero que a ustedes les haya ido mejor, ¿ok? Muy bien, pues vamos a iniciar con el primer partido de la Liga MX, de la clausura vamos con la jornada 2 donde se va a enfrentar el Necaxa contra el Monterrey Necaxa en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1 y el Monterrey ha empatado 4 y ganado 1 Necaxa como local ha perdido 3 y ganado 2 y Monterrey como visita ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1 hasta el momento Monterrey está en la posición 7 con una diferencia de 0 con 1 punto y Necaxa en la posición 15 con una diferencia de menos 1 con 0 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Necaxa, 6 empates y 7 para el Monterrey y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido el Monterrey lleva a la delantera con un 56% y los miemios en local 3, empate 3-25 visita 2-37, en este casillero me gusta un empate visita seguimos en la Liga MX, clausura, jornada 2 nos va a enfrentar el Tijuana contra León Tijuana en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 y León ha perdido 1, ganado 3 y empatado digo, perdido 2 y ganado 3 y recordar que tiene un partido pendiente León Tijuana como local ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 y León como visita ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 León está ahorita con 0 puntos de todos modos está en la posición 10 y Tijuana en la posición 17 con una diferencia de menos 2 con 0 puntos sus enfrentamientos son 9 victorias para Tijuana 3 empates y 12 para León y ese es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento León lleva a la delantera con un 60% y los miemios en local 3-40, empate 3-20 y visita 2-20 en este casillero me gusta un local visita seguimos en la Liga MX de clausura jornada 2 donde se va a enfrentar Toluca contra el Santos Toluca en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y empatado 3 y Santos Laguna ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 y recuerda que tiene un partido pendiente con el Tigres, el Santos Laguna Toluca como local ha perdido 2 y empatado 3 y Santos como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 sus enfrentamientos son 6 victorias para el Toluca, 9 empates y 13 para el Santos y ese es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento Toluca lleva a la delantera con un 39% y los miemios en local 2-50, empate 3-20 y visita 2-80 en este casillero me gusta un empate seguimos en la Liga MX, jornada 2, se va a enfrentar el Pachuca contra el Guadalajara Pachuca en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, perdido 1 y empatado 3 y Guadalajara ha ganado 3 y perdido 2 Pachuca en sus últimos 5 partidos como local ha empatado los 5 y Guadalajara como visita ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 el Chivas está en la posición 1 hasta el momento con una diferencia de más 3 con 3 puntos y el Pachuca en el 2 con una diferencia de más 2 con 3 puntos ambos ganaron respectivamente en su último encuentro y las votaciones de este partido el Pachuca lleva a la delantera digo, los enfrentamientos de estos equipos Pachuca lleva 9 victorias, 9 empates y 6 para el Chivas y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido el Chivas lleva a la delantera con un 65% los menios en local 2, 20 empate 3, 20 y visita 3, 40 en este casillero me gusta un empate en el siguiente casillero va a ser una ya va a ser la final donde se va el ganador del partido del Barcelona contra el Madrid contra el ganador del Atlético de Madrid con el Atlético de Vibau ahora si van a jugar a mitad de semana en este casillero pues yo en lo personal pues yo me estoy inclinando con un local empate considerando que gana el Real Madrid en este partido y aquí que gane el Atlético de Madrid ese es mi punto de vista verdad pero esta es mi jugada para este casillero ok, muy bien pues vamos a seguir con el siguiente partido que es el Real Betis contra el Sevilla de la Copa del Rey donde Betis en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 Sevilla ha ganado 4 y empatado 1 Betis como local ha perdido 2 y ganado 3 Sevilla como visita ha ganado 4 y perdido 1 sus enfrentamientos son 4 victorias para el Betis 5 empates y 14 para el Sevilla y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido el Sevilla lleva a la delantera con un 48% los memios en local 2, 70 empate 3, 10 y visita 2, 75 en este casillero me gustan visita ahora nos vamos a la Serie A de Italia jornada 22 donde se va a enfrentar el Sampdoria contra el Torino Sampdoria en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 y el Torino ha ganado 3 y perdido 2 Sampdoria como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Torino como visita ha perdido 4 y empatado 1 Torino está en la posición 9 una diferencia de más 8 con 28 puntos y Sampdoria en la posición 15 con una diferencia de menos 10 con 20 puntos sus enfrentamientos son 7 victorias para Sampdoria 8 empates y 7 para el Torino y ese es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos 1 fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento Sampdoria lleva a la delantera con el 37% y los memios en local 2, 62 empate 3, 30 y visita 2, 60 en este casillo me gustan empate ok muy bien pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del Don y activen la campanita de las notificaciones si es la primera vez que ves mi video te invito a que lo hagas y a los que ya están suscritos muchas gracias por compartir y por suscribirse ahora si que sin ustedes no sería posible esta comunidad y el canal del Don bueno vamos a seguir después del comercial seguimos en la serie A de Italia jornada 22 donde se va a enfrentar el Atalanta contra el Inter Atalanta en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 perdido 2 y ha empatado 1 y el Inter ha ganado 4 y perdido 1 Atalanta como local ha perdido 2 ganado 2 y ha empatado 1 y el Inter como visita ha ganado 3 perdido 1 y ha empatado 1 el Inter está en la posición 1 con una diferencia de más 35 con 49 puntos y Atalanta en la posición 4 con una diferencia de más 18 con 41 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Atalanta 9 empates y 7 para el Inter y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido el Inter lleva a la delantera con un 48% y los miembros son local 290 empate 360 visita 225 en este casillo me gusta un empate ahora nos vamos a Alemania a la Bundesliga jornada 19 donde se va a enfrentar Unión Berlín contra Hoffenheim este partido va a ser sin espectadores verdad porque está algo complicado la situación allá en Alemania con respecto a los contagios bueno hay que seguirnos cuidando también ok Unión Berlín en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y Hoffenheim ha ganado 3 y ha empatado 2 Unión Berlín como local ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 y Hoffenheim como visita ha empatado 1 ganado 2 y perdido 2 Hoffenheim está en la posición 3 con una diferencia de más 11 con 31 puntos y Unión Berlín en la posición 7 con una diferencia de más 2 con 28 puntos sus enfrentamientos son una victoria para Unión Berlín 2 empates y 2 para Hoffenheim y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Hoffenheim lleva a la delantera con un 35% y los miembros son local 260 empate 350 y visita 262 en este casillero me gusta un local seguimos en la Budens League con el partido del Borussia contra el Bayern Leverkusen este también va a ser un partido sin espectadores el Borussia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y el Leverkusen ha perdido 3 y empatado 2 el Borussia como local ha perdido 3 y ganado 2 y el Leverkusen ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 como visita su posición de Leverkusen es en el número 5 con una diferencia de más 12 con 29 puntos y Bangladesh Borussia está en la posición 12 con una diferencia de menos 9 con 22 puntos sus enfrentamientos son 9 victorias para el Borussia 5 empates y 12 para Leverkusen y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido de momento lleva a la delantera el Borussia con un 42% y los medios en local 2.50 empate 3.50 y visita 2.62 en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a la Premier League de Inglaterra jornada 22 donde se va a enfrentar el Manchester City contra el Chelsea Manchester City en sus últimos 5 partidos los ha ganado y el Chelsea ha ganado 3 y empatado 2 Manchester City como local ha ganado sus últimos 5 partidos Chelsea como visita ha ganado 2 empatados y partido 1 Manchester City está en la posición 1 con una diferencia de más 40 con 53 puntos Chelsea en la posición 2 con una diferencia de más 29 con 43 puntos sus enfrentamientos son 17 para victorias para el Manchester City 4 empates y 12 para el Chelsea y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Manchester City lleva a la delantera con un 54% y los miembros el local 1.65 empate 4 y visita 5 en este casillero me gusta un empate local seguimos en la Premier League jornada 22 donde se va a enfrentar Tottenham contra el Arsenal Tottenham en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 y el Arsenal ha perdido 2 y ganado 3 Tottenham como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 y el Arsenal como visita ha perdido 3 y ganado 2 Arsenal está en la posición 4 con una diferencia de más 8 con 35 puntos Tottenham en la posición 6 con una diferencia de más 3 con 33 puntos sus enfrentamientos son 10 victorias para Tottenham 7 empates y 11 para el Arsenal y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento la delantera la lleva el Arsenal con un 51% y los medios en local 250 empate 3 30 y visita 280 en este casillero me gusta un local empate ahora nos vamos a la Liga de Portugal jornada 18 donde se va a enfrentar Boavista contra Gil Vicente Boavista en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 y Gil Vicente ha ganado 4 y perdido 1 Boavista como local ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 Gil Vicente como visita ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 Gil Vicente está en la posición 5 con una diferencia de más 6 con 26 puntos y Boavista en la posición 10 con una diferencia de menos 8 con 17 puntos sus enfrentamientos son 2 victorias para Boavista 2 empates y 3 para Gil Vicente y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido ahorita el que predomina es el empate con un 36% y los medios en local 3-10 empate 3-10 y visita 2-37 en este casero me gusta un local seguimos en la liga de Portugal donde se va a enfrentar Famalicao contra Ferreira Famalicao en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3 y Ferreira ha perdido 3 y ganado 2 Famalicao como local ha perdido 4 y empatado 1 y Ferreira como visita ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 Paco de Ferreira está en la posición 11 con una diferencia de menos 9 con 17 puntos y Famalicao está en la posición 17 con una diferencia de menos 11 con 12 puntos y sus enfrentamientos son 5 victorias para Famalicao 2-0 empates y 4 para Ferreira y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Famalicao lleva la delantera con un 42% y los momios son local 1-95 empate 3-20 y visita 4-33 en este casillero me gusta un empate local ok muy bien muchachos ya que estamos encarregados en esto de los pronósticos y mi diagnóstico vamos a ver que nos trae la revancha así rápidamente para no cansarlos tanto verdad para los que les gusta la segunda oportunidad o la revanchita como decimos ok bueno vamos con el primer partido igual de la liga MX de la clausura jornada 2 donde se va a enfrentar el Atlas contra Atlético San Luis Atlas en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 y San Luis ha perdido 2 ganado 1 y empatado 2 recordar que el Atlas todavía no ha jugado un partido todavía está pendiente con el que iba a jugar contra León Atlas en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 bueno este es el resultado de cuando fue la final y Atlético San Luis como visita ha perdido 1 empatado 3 y ganado 1 en su último encuentro San Luis le ganó a Santos Laguna ah no perdón bueno el torneo anterior y Atlas está en la posición 10 con 1 no tiene ningún punto ahorita y San Luis está en la posición 15 con una diferencia de menos 2 con 0 puntos recordar que ganó perdió San Luis contra el Pachuca sus enfrentamientos son 4 victorias para el Atlas 4 empates y 2 para el San Luis y ese es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido el Atlas lleva a la delantera con el 72% y los miembros en local 1.70 empate 3.50 visita 5.25 honesto y casillero me gusta en local pero antes de continuar recordarles que en esta revancha a mi mi jugada es de 3 partidos dobles y 2 triples para lograr un poquito más de resultados positivos bueno vamos a seguir con el segundo casillero de la Liga MX de la clausura jornada 2 donde se ha enfrentado Tigres contra el Puebla Tigres en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3 y Puebla ha empatado 1 perdido 1 y ganado 3 Tigres como local ha ganado sus últimos 5 partidos y Puebla como visita ha ganado 3 perdido 1 y ha empatado 1 hasta el momento Puebla está en la posición 7 con 1 punto y 0 de diferencia y el Tigres todavía no ha jugado y está ahorita en la posición 13 sus enfrentamientos son 13 victorias para el Tigres 8 empates y 5 para el Puebla y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento el Tigres lleva la delantera con un 72% y los mismos son locales 1,72 empate 3,50 y visita 4,75 en este casillero me gusta un local seguimos en la Liga MX donde se va a enfrentar Cruz Azul contra Juárez Cruz Azul en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 Juárez ha ganado 1 ha perdido 3 y ha empatado 1 Cruz Azul como local ha ganado 2 ha perdido 2 y ha empatado 1 Juárez como visita ha perdido 3 ha empatado 1 y ha ganado 1 hasta el momento Cruz Azul está en la posición 4 con una diferencia de más 2 con 3 puntos Juárez está en la posición 5 con una diferencia de más 1 con 3 puntos ellos ganaron en sus últimos 2 partidos y sus enfrentamientos son 5 victorias para Cruz Azul no han empatado y uno ha ganado Juárez y este es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento Cruz Azul lleva la delantera con el 69% y los medios son local 1,57 empate 3,80 y visita 5,75 en este casillero me gusta el local empate ahora nos vamos a la liga MX femenil también jornada 2 donde se va a enfrentar Pumas contra América femenil donde Pumas en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 y América ha empatado 1 perdido 1 digo ha empatado 2 perdón ha ganado 2 y perdido 1 Pumas como local ha ganado 4 y perdido 1 y América como visita ha perdido 4 y ha empatado 1 hasta el momento Pumas femenil está en la posición 7 con una diferencia de más 1 con 3 puntos y el América en la posición 9 con 0 de diferencia y 1 punto y sus enfrentamientos han sido una victoria para el América y 4 para el 4 empates que han tenido y las votaciones de este partido hasta el momento el América lleva la ventaja con un 48% en este casillero me gusta un triple seguimos ahora nos vamos a la Budens League Alemania jornada 19 donde se ha enfrentado Stuttgart contra el Epsin este partido también va a ser sin espectadores el Stuttgart en sus últimos 5 partidos ha ganado 1 ha empatado 2 y ha perdido 2 y el Epsin ha ganado 3 ha perdido 1 y ha empatado 1 Stuttgart como local ha ganado 2 ha perdido 2 y ha empatado 1 el Epsin y ha empatado 2 y ha ganado 1 el Epsin está en la posición 9 con una diferencia de más 11 con 25 puntos Stuttgart en la posición 15 con una diferencia de menos 9 con 18 puntos sus enfrentamientos han sido 0 victorias para Stuttgart 1 empate y 6 para el Epsin y es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido el Epsin lleva la delantera con un 57% y los medios son local 4.75 empate 4 visita 1.66 y en este casero me gustan visita empate seguimos en la Udes League donde se va a enfrentar el Asburgo contra el Frankfurt Asburgo en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 ganado 1 y ha empatado 2 y Frankfurt ha ganado 3 perdido 1 y ha empatado 1 Asburgo como local ha empatado 2 ganado 2 y ha perdido 1 y Frankfurt como visita ha ganado 3 empatado 1 y ha perdido 1 Frankfurt está en la posición ha hecho con una diferencia de más 2 con 27 puntos y Asburgo está en la posición 16 con una diferencia de menos 11 con 18 puntos sus enfrentamientos son 7 victorias para Asburgo 6 empates y 6 para Frankfurt y es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido Frankfurt lleva la delantera con un 54% los medios en local 3.25 empate 3.50 y visita 2.20 en este casero me gustan visita empate ahora nos vamos a la Liga de Bélgica la Júpiter Pro League donde se va a enfrentar la jornada 22 donde se va a enfrentar Warenheim contra Ostende Warenheim en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 y Ostende ha ganado 2 y perdido 3 Warenheim como local ha ganado 2 perdido 3 y Ostende como visita ha perdido 4 y ganado 1 Ostende está en la posición 14 con una diferencia de menos 20 con 23 puntos y Warenheim está en la posición 16 con una diferencia de menos 14 con 23 puntos sus enfrentamientos son 8 victorios para Warenheim aquí les muestro mi jugada donde lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad para los que es la primera vez que ven mi video ok ahora si recordarles que es toda esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cual va a ser el resultado final del equipo ganador ok muy bien muchachos muchas gracias por ver mi video regalenme un pulgar arriba un me gusta y no olviden de suscribirse a mi canal del don y activar la campanita de las notificaciones y no olviden compartir este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok muy bien pues que estén bien suerte para este fin de semana y que tengan buenos resultados y logren sus objetivos ok muy bien nos vemos hasta la próxima adiós gracias